Vamos a hablar de la planificación dietético-nutricional en deportistas. Quiero resaltar que a lo largo de mi exposición me voy a referir a deportistas adultos sanos. No voy a tocar requerimientos en colectivos especiales como niños, ancianos, diabéticos, obesos, etc. Los términos actividad física, ejercicio físico y deporte normalmente se utilizan de modo igual. O sea, decimos actividad física, ejercicio físico, deporte, pensamos que es lo mismo. No es lo mismo. La actividad física se define como cualquier movimiento ejercido por el músculo esclético que supone un gasto energético. Dentro de la actividad física están las actividades que hacemos a diario, ir a la compra, hacer las tareas del hogar, etc. Luego ya vamos con el ejercicio físico, que ya son movimientos planificados y estructurados con el fin de tener una forma física adecuada y un buen estado de salud. Por ejemplo, yo que voy tres veces por semana o cuatro veces por semana, según el trabajo de la universidad me permita, voy a hacer algo de ejercicio físico al gimnasio. Y por último ya tenemos el deporte y ahí ya estamos hablando de una actividad que se ejerce como competición y está sujeto a una serie de normas. También quiero aclarar el concepto de forma física. Cuando hablamos de forma física nos referimos a una serie de atributos que se adquieren, como la fuerza, la resistencia, la movilidad, cuando hacemos actividades físicas. Se ha demostrado, está demostrado, que el sedentarismo propicia, entre otras cosas, la obesidad. Pero no solamente propicia la obesidad, sino que es un factor de riesgo de patologías igual de importantes o más importantes que la obesidad. Como las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, la diabetes mellitus tipo 2. Con lo cual a todos nos queda claro que el hacer actividad física, hablo solo de actividad física, es saludable. Y quería resaltar los beneficios más importantes de realizar actividad física. Aumenta el metabolismo basal. ¿Qué es el metabolismo basal? Es el gasto energético que tenemos en reposo. Entonces si yo aumento el metabolismo basal voy a tener más gasto energético, con lo cual voy a ser capaz de mantener mejor el peso perdido y de mejorar mi tono muscular. Mejora el perfil lipídico, disminuye los triglicéridos, disminuye el colesterol malo, colesterol LDL y aumenta el colesterol bueno o llamado... Bueno, bueno, llamado coloquialmente para que me entendáis o colesterol HDL. Tiene efecto hipotensor, antiagregante plaquetario, antiinflamatorio, previene la osteoporosis, aumenta la autoestima. Y no solamente estos efectos a nivel fisiológico, sino que cuando hacemos ejercicio físico a medio o largo plazo, se produce una serie de cambios hormonales. Hay una mejora en el perfil de la insulina, hay una mayor sensibilidad a la insulina. Esto quiere decir que los niveles de glucosa en sangre se mantienen más estables durante más tiempo. Hay un mayor aumento de las hormonas anabólicas, como la hormona de crecimiento, con lo cual esto redunda en un aumento del metabolismo basal, con lo que mejora el tono muscular. Y hay una mejor sensibilidad a las hormonas tiroideas. Ya sabéis que el tiroides es una glándula que se llega a una serie de hormonas, TSH, T3, T4, que lo que hacen, entre otras muchas funciones, es marcar el ritmo al que quemamos grasas. Sabemos que la dieta saludable, el tener una dieta saludable, además ya lo ha quedado claro Jesús, tiene una serie de beneficios y que la actividad física tiene una serie de beneficios. Pues bien, hoy día si juntamos dieta saludable más actividad física, optimizamos esos beneficios. Y quería resaltar en cuanto a las personas que tienen que bajar peso y para ello siguen una dieta saludable, ya nos ha dicho Jesús que es una dieta saludable, variada, equilibrada y suficiente, y lo combinan con actividad física, van a obtener una pérdida de peso más lenta, pero más segura. ¿Qué significa más lenta, pero más segura? Pues que van a quemar más masa grasa y no van a quemar masa muscular. Y van a tener menor riesgo de recuperar el peso perdido. Vamos a entrar de lleno en la planificación dietético-nutricional del deportista. Cuando incorporamos una alimentación equilibrada junto con un programa de entrenamiento específico, se ha visto que se optimiza el rendimiento. El deportista obtiene mucho más rendimiento cuando combina dieta más programa de entrenamiento específico. En cuanto a las recomendaciones energéticas para deportistas, nosotros en deportistas nos damos recomendaciones energéticas en valores absolutos. Damos recomendaciones energéticas o bien por cada mil kilocalorías o por kilogramos de peso corporal y día. O sea, no decimos el deportista de este deporte necesita cuatro mil calorías. No, decimos que necesita tantas calorías para su kilo de peso y por día. ¿Por qué esto? Porque los objetivos en el deporte, en deporte de competición o en deporte ya de alto nivel, no son siempre tener una figura estupenda. Yo os pongo dos ejemplos. Visteis la niña que había en la primera diapositiva, que por cierto además es una de nuestras campeonas. Esta niña es una campeona de gimnasia rítmica. Sus objetivos no van a ser los mismos que para un deportista de sumo. Esto lo tenemos que tener muy claro. No vamos a todos estar supermusculados o todos tener un peso muy bajo. Vamos a buscar los objetivos que nos van a optimizar el rendimiento en nuestra competición. Un deportista de sumo tendrá que tener niveles de masa grasa superiores a un fisiculturista y una niña que va a competir en gimnasia rítmica no tiene nada que ver con nuestros deportes. En cuanto a los requerimientos energéticos, hay algunos autores que establecen unos requerimientos energéticos específicos para deportistas. Así, en una revisión realizada en 2010 por Preyer y colaboradores, establecen que en deportistas, en personas que hacen ejercicio físico reglado 3-4 días por semana a razón de unos 30-40 minutos por día, establecen ingestas energéticas que luego traduciremos todas estas cifras. Luego, en los casos prácticos, vamos a traducirlas a valores absolutos. Pero en principio, para que tengáis referencias o por lo menos lo que dicen estos autores de energía, en este tipo de sujetos se necesitan entre 25 y 35 kilocalorías por kilogramo de peso y día. Si pasamos a sujetos que entrenan 5-6 días por semana entre 3 y 6 horas diarias, repartidas en sesiones de dos entrenamientos o un solo entrenamiento, estos autores hablan de entre 50 y 80 kilocalorías por kilogramo de peso corporal y día. Y por último, para pruebas de mucha exigencia, como por ejemplo puede ser una etapa del Tour de Francia, y ahí venía con lo que hablaba Jesús antes de los altos requerimientos energéticos de determinados deportistas, estos deportistas pueden tener requerimientos de hasta 12.000 kilocalorías por día. Para hacer una planificación dietético-nutricional en un deportista, se debe hacer dependiendo del periodo de la temporada en el que se encuentre y del tipo de ejercicio físico o actividad físico-deportiva que realice. Entonces, podemos distinguir, hay aquí solo reflejado tres, pero vamos a distinguir cuatro periodos en la temporada. La pretemporada, el periodo de entrenamiento específico. En ese periodo de entrenamiento específico, el deportista alterna competición con entrenamiento, poquita competición y mucho entrenamiento. Luego está el periodo competitivo, en el que hay mucha competición y algún entrenamiento. Y por último está el periodo que llamamos nosotros de transición, que es el cuarto periodo, que no aparece en la diapositiva, pero del que os voy a hablar. Bien, pues los objetivos dietético-nutricional y la planificación varían dependiendo del periodo, del momento de la temporada en el que se encuentre el deportista. En el periodo de pretemporada, el deportista, los objetivos principales del periodo de temporada es que el deportista se vaya adaptando para afrontar mejor las próximas etapas de la temporada. Entonces, los objetivos que tenemos es que el deportista vaya ganando poquito a poco masa muscular para que su porcentaje, su composición corporal sea la más óptima en el periodo de competición. Porque si el deportista llega con una composición corporal adecuada a la competición, va a tener un rendimiento más óptimo, mayor. Bien, pues en este periodo preparatorio o en este periodo de pretemporada, normalmente los deportistas cogen peso. Tenemos que intentar que el deportista en este periodo coja peso en forma de masa muscular y no en forma de masa grasa. Y cómo conseguimos que el deportista en periodo de pretemporada coja masa muscular, aumente de peso en masa muscular y no aumente de peso en masa grasa. Pues bien, lo que hacemos es dar después de los entrenamientos hidratos de carbono, alimentos ricos en hidratos de carbono con un índice glucémico alto. De esta manera se segrega más insulina, no más, sino de forma más rápida. La insulina es una hormona anabólica que lo que hace es aumentar la masa muscular, pero también, entre otras acciones, favorece la lipogénesis. Con lo cual aumenta un poquito la masa grasa. ¿De acuerdo? Objetivos de la pretemporada, generalmente un aumento de peso, mejorar la masa muscular y después de los entrenamientos dar hidratos de carbono de alto índice glucémico. Ya lo veremos más adelante, pero mirad, después del entrenamiento, entre las dos y seis horas post-entrenamiento, se produce lo que se llama ventana anabólica. Es un proceso de mucho anabolismo, con lo cual en ese periodo, ya lo veremos más despacio, hay que darle al deportista hidratos de carbono con índice glucémico alto para que reponga los depósitos de glucógeno acompañados de una pequeña cantidad de proteína. En una relación 3-4 gramos de hidrato de carbono con un gramo de proteína. No sé si estoy transmitiendo demasiada información y me estáis siguiendo. ¿Me seguís? ¿Me seguís bien? Bien, entonces, pasamos ya al periodo de entrenamiento específico. En este periodo de entrenamiento específico, lo más importante en este periodo es que el deportista recupere bien después del ejercicio para que los depósitos de glucógeno se mantengan intactos y llegue lo más óptimo posible a la competición. Veis que los requerimientos de nutrientes en este periodo, en este periodo de entrenamiento, en el caso de ejercicios de potencia máxima, bueno, tanto en el caso de ejercicios de potencia máxima como de fuerza resistencia, veis en los porcentajes de hidratos que me muevo. ¿Sabéis qué significan estos porcentajes? Entonces, esos porcentajes de hidratos significan sobre el valor calórico total de la dieta del deportista. O sea que si estamos hablando que en periodo de entrenamiento específico un deportista necesita 4.000 kilocalorías, el 60% de estas 4.000 kilocalorías tienen que ser en forma de hidratos de carbono. Mezcla de hidratos de carbono tipo almidón y hidratos de carbono de distintos índices glucémicos que ya veremos más adelante. Bien, muy importante, recuperación de pos ejercicio del glucógeno muscular y mantener un estado anabólico idóneo. Por lo tanto, dar aproximadamente antes del entrenamiento un gramo de hidrato de carbono por kilogramos de peso y durante el entrenamiento un gramo, lo veremos más despacio luego, un gramo por kilogramos de peso justo después del entrenamiento. Junto con una pequeña cantidad de proteína post ejercicio. Para que no os líéis con los gramos, por cada 3-4 gramos de hidratos de carbono que yo le dé al deportista, un gramo tiene que ser de proteína. Por ejemplo, ¿qué podemos dar? Este es el momento adecuado para utilizar esos suplementos ergonutricionales que tienen hidratos de carbono y proteína dentro de las dos horas por ejercicio en caso de que los necesitemos. Pero como os hemos dicho antes, solo en deportes de más de hora y media de duración y en entrenamientos de más de dos sesiones diarias estarían indicados estos suplementos ergonutricionales. Porque en personas con entrenamiento mediano intenso se podrían cubrir estos requerimientos simplemente con la dieta. Por ejemplo, ¿cómo cubro esos requerimientos post ejercicio para recuperar mis depósitos de glucógeno que se han agotado en el entreno? Medio litro de leche y una masonera de frutas. Y tengo recuperado mis depósitos de glucógeno perfectamente. El problema nos viene en deportistas con requerimientos. Imaginaos un deportista con un requerimiento de 6.000 kilocalorías. Yo ahora mismo, que lo voy a reflejar en los casos prácticos, pero por supuesto cambiando el nombre y los datos personales, tengo un chico que compite en fisiculturismo que tiene unas demandas calóricas diarias de 5.500 kilocalorías. ¿Qué me está pasando con él? Que no hay manera de que el pobre hombre coma en comida tanta cantidad de cosas, porque no tiene horas para comer ni momento del día. Entonces, en esos casos no nos queda más remedio. Digo que en esos casos necesitamos meter suplementos ergonutricionales porque no es capaz de tragar tanta comida. Tú dices, sí, claro. Me dices por ahí, claro, es normal, por supuesto. Pero es que el problema no viene de los deportistas, que los tenemos controlados los nutricionistas, los médicos deportivos y tal. El problema viene es que ahora mismo, el problema en suplementos ergonutricionales, que es un tema que daría para solo una jornada y no me quiero meter mucho con ello, el problema es que cualquier deportista que hace un pequeño entreno en gimnasio se cree candidato a tomar suplementos ergonutricionales. Y esto no es así. Con una dieta equilibrada, variada y suficiente, en niveles medios altos de entreno se pueden cubrir estos requerimientos. Otra cosa es en deportistas de competición, con altos requerimientos energéticos, con objetivos muy elevados de masa muscular, etc. Eso había que hablarlo cada sujeto. Por eso a mí me gusta decir que más que en ningún caso, en todos los casos, la dieta debe ser individualizada y personalizada. Pero en el caso del deportista, especialmente la dieta tiene que ser individualizada y personalizada y seguida por expertos. Porque hay mucho en todo, pero en nutrición deportiva hay mucho por ahí, mucho de la creatina, por ejemplo, de la que hablaba Jesús antes, que es un suplemento que se utiliza muy frecuentemente por la mayoría de las personas, ya no hablo de deportistas, de sujetos que acuden a los gimnasios, está clasificada la creatina, está clasificada por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria como un producto milagro. Entonces vamos a ver qué suplementos tomamos, cómo los tomamos, quién nos los pauta y a qué cantidades nos los pauta. Y una cosa más, qué línea de venta cogemos o qué tipo de productos utilizamos para eso. Luego hablaremos un poquito de la seguridad, la eficacia de todos esos suplementos. No me puedo meter mucho en eso porque es un tema que daría para hablar largo y tendido. Bien, en el periodo precompetitivo, objetivo es recuperar muy bien el glucógeno, mantener una adecuada hidratación y mantener un adecuado estado anabólico tomando en las dos horas post ejercicio una pequeña cantidad de proteína más hidratos de carbono de alto índice glucémico. Y pasamos ya al periodo competitivo. El periodo competitivo es el periodo en el que la dieta tiene que ser más específica porque el deportista necesita tener un rendimiento óptimo en la competición. Bueno, seguimos en el caso de personas que tienen, bueno, luego os lo digo más adelante, pero seguimos con dieta, con un aporte de hidratos de carbono muy elevado. Mirar aquí la proteína en periodo competitivo, casi se unifican los dos tipos de deporte a un 15% del valor calórico total de la ingesta y en este periodo con nutricional de la que luego hablaremos. La de precompetición, que es la dieta que sigue el deportista una semana antes de la competición, la percompetición o la intervención dietético-nutricional durante la competición y la poscompetición, que es la dieta que vamos a dar al deportista después de la competición. Y por último tenemos el periodo de transición. El periodo de transición es el periodo en el que el deportista está inactivo, o por vacaciones, o por lesiones, o porque su propio entrenamiento, así lo dice, para bajar cargas. Entonces, en este periodo lo que tenemos que intentar es que el deportista no pierda mucho los objetivos de composición corporal que habíamos conseguido en competición. O sea, que si habíamos conseguido una composición corporal óptima en competición, en ese periodo de vacaciones o de transición tenemos que intentar no perder mucho esos objetivos de composición corporal. En definitiva, que el deportista no gane mucha más grasa. Entonces, aquí ya bajamos los requerimientos a los de casi una población normal. Un 50% del valor calórico total de la dieta diaria en forma de hidratos de carbono, un 20% en proteínas y un 30% en grasas, o llegar a un 35% en grasas, si hay un elevado consumo de ácidos grasos monoinsaturados, es decir, de aceite de óleo. Repito, periodo de transición. El deportista no debe perder demasiado la forma, es el periodo de parón del deportista. Y aquí tenemos que intentar mantener una ingesta proteica del 20%, bajar los hidratos de carbono y aumentar un poquito las grasas sobre el resto de los periodos de la temporada. Vamos a ir a estos deportistas que tienen que perder peso. Mirad, los deportistas que tienen que perder peso pueden tener que perder peso por distintos motivos. Por motivos puramente estéticos, por motivos de salud, o por entrar en una categoría determinada de peso en su deporte. Ya sabéis que hay personas que compiten, hay deportistas que compiten por categorías. Bien, pues lo más importante es que esta pérdida de peso tiene que ser lenta y progresiva. No puede ser una pérdida de peso rápida para evitar que se pierda masa muscular. Pérdida de peso lenta para que se pierda mucha masa grasa y poca masa muscular. Además, tenemos que huir de las llamadas dietas milagros o de dietas demasiado restrictivas. Una práctica muy habitual en deportistas es la deshidratación. Cuando no entramos en categorías de peso, estamos a dos o tres días de la competición, no entramos en categoría de peso y pasamos a deshidratarnos, utilizando incluso recursos o productos farmacológicos, utilizando fármacos como los diuréticos. Yo en un deportista, bueno ahí fue un fallo un poco de todos, pero un deportista nuestro que no entraba la noche antes de la competición, en el pre-pesaje no entraba en categoría de peso, nos tiramos toda la noche anterior, no con mi consentimiento, pero ahí lo hicimos, tomando diuréticos y bebiendo agua destilada y subiendo y bajando escalera para entrar en peso. Eso no se puede hacer. Eso es una mala práctica tanto del entrenador como del nutricionista. Y os lo digo que fui yo. No sé, ahí se juntaron varios factores, no sé si tampoco el deportista nos hizo mucho caso o qué. El caso es que eso no se puede hacer. La pérdida de peso tiene que ser en periodo de transición. No podemos afrontar una pérdida de peso en el deportista en periodo de pre-competición o competición. Si el deportista llega a periodo de pre-competición o competición con más peso del normal, lo que deberíamos hacer es consensuar con su entrenador y con el propio deportista qué beneficios y qué inconvenientes va a tener esa pérdida de peso. Porque a lo mejor si perdemos esos kilos en composición corporal lo vamos a llevar estupendo, pero si lo llevamos estupendo de composición corporal a lo mejor el rendimiento en el deporte no es óptimo porque tenemos que bajar mucho el porcentaje de hidratos de carbono y los depósitos de glucógeno no van como deben de ir ni el tono muscular como debe de ir. Entonces eso se debería consensuar. Vamos a ir a los deportistas ahora que tienen que ganar masa muscular. Si tenemos deportistas que tienen que aumentar su masa muscular, tendremos que darle un balance positivo de energía. Eso quiere decir que sobre sus requerimientos básicos de energía, sobre sus ingestas recomendadas de energía, habrá que aumentar en 329-500 kilocalorías al día, dependiendo ese rango, dependiendo del estado fisiológico, la edad, el tipo de deporte, etc. Veremos un caso práctico de esto luego. Las kilocalorías estadísticas al día que le pongo, junto con un entrenamiento específico de fuerza o fuerza máxima hipertrófica, podemos llegar a conseguir un aumento de masa muscular, un balance adecuado de masa muscular. Cantidad de proteínas que debemos ingerir al día para este aumento de masa muscular, pero es que no me muevo muchas más, una con cuatro, una con ocho, ¿lo veis? O sea, me estoy basando en el aumento de masa muscular con un porcentaje alto de hidratos de carbono entre el 60 y el 70%. O sea, no aumento de masa muscular significa me tengo que tomar el doble de polvos del suplemento de proteínas o los BBCCA, que ahora todo el mundo toma BBCCA porque están de moda con la glutamina, además, combinados, y así me hace más efecto. Entonces, vamos a ver, tenemos que ganar masa muscular, lo que hacemos es aumentar la ingesta energética, fundamentalmente en forma de hidratos de carbono, 60-70% del valor calórico total y un programa específico de entrenamiento, basados en entrenamiento de fuerza o de fuerza máxima hipertrófica. Rangos de proteínas normales, dependiendo del tipo de deporte, e insisto, y esto es súper importante, lo repetiré a lo largo de la exposición un montón de veces, post-ejercicio, hidratos de carbono de índice glucémico combinados con una pequeña cantidad de proteínas. Todos hemos oído hablar de que a un deportista se le ha aplicado lo que se llama sobrecarga de hidratos de carbono o supercompensación de glucógeno. Esta técnica, yo creo que todos hemos oído hablar de ella. Esta técnica lo que pretende, como nos dijo Jesús, es obtener unos depósitos de glucógeno en músculo muy por encima de valores fisiológicos o valores normales, para que el deportista pueda tener ese extra de energía que le va a permitir un rendimiento óptimo en la competición o en el entrenamiento. Es una práctica que utilizan mucho los fisioculturistas, ¿por qué? Porque junto con el glucógeno se almacena agua, por cada gramo de glucógeno se almacenan 3-4 gramos de agua, entonces aumenta el volumen muscular. Sin embargo, el inconveniente que tiene es que a veces genera pesadez muscular y puede dar lugar a calambres, contracturas e incluso roturas fibrilares. Entonces, tenemos que utilizar esta técnica no muy continuada. Normalmente esta técnica la solemos utilizar solo en momentos puntuales, como en el momento de la competición, en pre-competición. Haremos luego una sobrecarga. Bueno, luego sí que no hay tiempo para hacer tanto. Bueno, os quiero destacar tres técnicas para hacer sobrecarga de hidratos de carbono o supercompensación de glucógeno. La técnica más antigua es la técnica de Astrang. Esta técnica lo que hacía era, bueno, siempre la sobrecarga de hidratos de carbono, en este caso, en esta técnica, la iniciamos la semana antes de la competición. Entonces, los tres días primeros de la semana, lo que hacía este señor o lo que hace esta técnica es hacer un entrenamiento de muy alta intensidad con muy baja cantidad de hidratos de carbono, entre el 0 y el 10%. ¿Para qué? Para deplecionar los depósitos de glucógeno. Y luego, los tres días siguientes, le damos una dieta muy rica en hidratos de carbono, al 80-90%, y le bajamos la intensidad del ejercicio o lo dejamos sin entrenamiento. Esta técnica, como veis, tiene su inconveniente. Es una técnica muy antigua que prácticamente ya no se utiliza. El principal inconveniente de esta técnica es que mantenemos al deportista los tres primeros días con un ejercicio de muy alta intensidad y con muy poquitos hidratos de carbono. ¿Y qué pasa con eso? No puede soportar esos entrenamientos tan intensos con tan pocos hidratos. Tiene muy poquitos depósitos de glucógeno en músculo, con lo cual podemos llegar al agotamiento, a la fatiga. La segunda técnica que se utiliza, que es más fácil, pero los resultados son los mismos, lo que hacemos es, le ponemos al deportista una dieta muy rica en hidratos de carbono, de entre el 60 y el 70%, pero de forma progresiva. Mirad la gráfica. En los hidratos de carbono empezamos con un 50% de hidratos de carbono y terminamos con un 80% de hidratos de carbono, pero de forma paulatina. Y veis que hago a la vez de aumentar los hidratos, disminuir la duración del entreno. Cada dos días disminuyo el entreno a la mitad. ¿Me seguís? ¿No me seguís? No, repito. Sí. En esta técnica lo que se hace es dar al deportista durante la semana previa a la competición una dieta al 60-70% de hidratos de carbono, pero se lo vamos aumentando de forma paulatina. Empezamos con un 50% y terminamos al final de la semana con un 80%. Pero a la vez que le voy aumentando los hidratos de carbono, ¿qué le voy haciendo? Le disminuyo la duración del ejercicio. ¿Lo veis en la gráfica? Mirad, al principio, en los dos primeros días le bajo el entreno, ¿lo veis? A la mitad. Luego le voy bajando el entreno hasta que los dos días, el día 6 y 7, lo mantengo en reposo. ¿Lo veis? Pero es que en el día 6 y 7 que lo mantengo en reposo, le tengo un 80% de hidratos de carbono. Y con eso conseguimos depósitos de glucógeno al máximo para afrontar de forma adecuada el entrenamiento. ¿Veis de lo que hablo todo el rato? Depósitos de glucógeno, depósitos de glucógeno, depósitos de glucógeno. Bien. Y la última técnica que solo está probada, esta es la que más se utiliza ahora. Hay otra técnica que es más fácil de hacer, pero que solamente se ha probado hasta la fecha en ciclistas. Bien. Bueno, esta es la diferencia entre las técnicas de Astra y Sherman. Veis que el resultado es lo mismo. Pero sin embargo, con la técnica de Sherman, nunca mantengo al deportista sin hidratos de carbono. Se los voy aumentando de forma paulátil. Y por último, la técnica de CUNER o la técnica de carga de 24 horas. Esta técnica, insisto, que es muy novedosa y solo se ha probado en ciclistas. Es muy buena, es muy ventajosa porque nos permite llegar al máximo de niveles de glucógeno las 24 horas antes de la competición. Entonces, lo que hago es, le hago al deportista una sesión de entrenamiento de 3 minutos a una intensidad a tope. Y le depresiono el glucógeno. Y luego, en las siguientes 24 horas, se mantengo con esta media de hidratos de carbono. Y esto lo consigo en 24 horas. Insisto que esta técnica no os fijéis mucho porque no está suficientemente probado. La semana previa a la competición, disminuimos siempre la carga de entrenamiento. O sea, hacemos que el entrenamiento sea más suave. Y descansamos siempre que se pueda los 3 días previos. Los 3 días previos a la competición vamos a descansar. Los requerimientos de hidratos de carbono, me centro en los hidratos de carbono porque es el nutriente más importante. Oscilan entre 7 y 8 gramos de hidratos de carbono por kilogramos de peso corporal y por día. Cuando son competiciones continuas, como el caso de los futbolistas, en el que no es posible que tengan 3 días previos a la competición de descanso, lo que hacemos es disminuir la intensidad de todos los días y intentamos, por lo menos disminuir la intensidad de los 2 días. Que haya 2 días previos a la competición en los que, aunque no puedan descansar, el entrenamiento sea muy suave, que baje la intensidad. Pero en este caso, aumentamos, puesto que las competiciones son más continuas, aumentamos un poquito más los hidratos de carbono. Hasta un máximo de 10 gramos por kilogramos de peso corporal y día. Sería un poquito, bueno, en la semana previa a la competición, las dos aspectos, tener en cuenta que he tenido que resumir una nutrición deportiva en dos horas. Entonces, estoy intentando resaltar los aspectos más importantes que tenemos que tener en cuenta. Vamos al día previo a la competición. En el día previo a la competición, como os he dicho antes, lo más importante es que el deportista llegue al día siguiente con los depósitos de glucógeno a tope. Y la comida clave del día previo a la competición, evidentemente, es la cena, porque es la última toma del día. Entonces, en esta toma, lo que tenemos que intentar es evitar alimentos grasos, que luego pueden dar molestias gastrointestinales. Tenemos que evitar ingerir alcohol, eso resulta casi evidente, pero lo digo porque el alcohol, entre otros efectos, tiene efecto diurético. Entonces, no es aconsejable tomar alcohol. Hay deportistas que el día previo a la competición tienen lo que se llama la ansiedad pre-competición. Y te dicen que no son capaces de ingerir alimentos sólidos. Pues bien, a estos deportistas se les puede dar alimentos líquidos o semisólidos. Como purés de frutas, arroz con leche muy caldoso, natillas, etc. Y también hay que evitar, en este día previo a la competición, tomar alimentos muy ricos en fibra y verduras flatulentas, para evitar, evidentemente, esas molestias gastrointestinales que luego pueden dar problemas durante la competición. Mirad, nos vamos ya al día de la competición. En el día de la competición, el reparto de hidratos de carbonos tiene que ser lo más idóneo posible. Y depende el reparto de hidratos de la hora a la que compitamos. La comida previa, la comida previa, la comida real, la comida entera, la toma principal antes de la competición, se la deberemos dar entre dos y cuatro horas antes de la competición. Y tendrá una mezcla de hidratos de carbono tipo glucosa, hidratos de carbono tipo almidón, o sea, rápidos y lentos. Una hora antes de la competición le daremos hidratos de carbono tipo fructosa. Pero mirad, aquí esta mañana he estado hablando con un compañero sobre ese tema y todos tenemos claro que si en la hora de descanso previa a la competición, cuando el deportista todavía no ha empezado a calentar, no le debemos dar hidratos de carbono de un índice glucémico muy alto, porque se provoca y provocamos una hipoglucemia de rebote. Tendremos que empezar a meter esos hidratos de carbono de alto índice glucémico cuando el deportista empieza a calentar. De acuerdo, lo que sí es cierto es que en ese periodo de descanso, pero os voy a poner ejemplos de qué se le puede dar, en ese periodo de descanso en el que el deportista está esperando que llegue la hora de la competición, una hora antes debemos darle algún aperitivo. Pero mientras que esté en reposo, insisto, podemos administrar índices glucémicos elevados. Perdón, no debemos administrar índices glucémicos elevados porque provocamos una hipoglucemia de rebote. Ya cuando empieza a calentar, empezamos a meter esos hidratos de carbono de índice glucémico elevado. Os dais cuenta, si la competición es por la mañana, no hay problema. Tenemos una toma previa a la competición dos o cuatro horas antes, una hora antes cuando empieza a calentar le metemos hidratos de carbono tipo fructosa, pero si la competición es por la tarde, por ejemplo, veis que tenemos que respetar los horarios y mucho el día de la competición. El desayuno se lo damos a una hora de manera que luego le podamos a las dos horas dar un tentempié glucosa fructosa. Ahora hablamos de tentempié. Aproximadamente a la una, dos horas después, lo veis, en intervalos de dos horas, le damos otra toma. A las tres le damos uno en tentempié y por último, una hora antes de la competición, le damos esos índices de fructosa. Ejemplos de aperitivos que se puedan tomar, que no tienen un índice glucémico muy elevado, en la hora previa a la competición, antes de empezar el calentamiento. Podemos tomar, debemos, yo creo que se le puede meter, majedonia de frutas, frutas de estas que vienen en su jugo, no en almíbar, porque en almíbar subiría mucho el índice glucémico. Un yogur desnatado, arroz con leche, piquitos de membrillo, cuidado, membrillo, membrillo ligero en azúcar o alguna barrita energética. Una hora antes de la competición, ¿de acuerdo? El mismo día de la competición. Luego ya en calentamiento veremos esas bebidas isotónicas que se pueden tomar esos 30 minutos, dependiendo de los deportes el calentamiento varía, pero ya en fase de calentamiento, cuando el músculo empieza a moverse, ahí ya meteríamos las bebidas isotónicas de las que hablaremos posteriormente. Durante la competición, mirad, lo que hablábamos de durante la competición, durante la competición el deportista tiene que seguir ingiriendo hidratos de carbono. En el caso de competición por eliminatorias, en el que tengan que competir varias veces, son competiciones sucesivas, en los descansos daremos 60 gramos de hidratos de carbono a la hora, con un alto índice glucémico en forma sólida o líquida. Y si el tiempo entre las eliminatorias es inferior a una hora, daremos esos hidratos de carbono en forma de gel, de bebida isotónica o de líquido. Ejemplos de alimentos que se pueden tomar en el descanso, fruta seca, pan de higo, plátano, algún sándwich con miel o mermelada. Y en el caso de las bebidas isotónicas, que volveremos sobre ellas después, es muy importante resaltar de esas bebidas isotónicas qué concentración de hidratos de carbono tiene y qué concentración tiene de sodio. Después de la competición. Después de la competición tenemos que distinguir dos fases. La fase inmediatamente después de la competición y a partir de 6 horas después de la competición. Volvemos a lo que hemos hablado antes. En las 2 horas inmediatamente después de la competición tenemos la ventana anabólica. Con lo cual tendremos que a los 30 minutos nada más terminar la competición, meter hidratos de carbono líquidos con índice glucémico alto, o sea un 100% de hidratos de carbono y no metemos ni proteínas ni grasas. Cuando pasa entre 1 y 2 horas post-competición, metemos esa pequeña cantidad de proteína en forma de por el tono suero lácteo o lo que dije antes, un zumo y leche desnatada. Y luego ya a las 6-12 horas post-competición metemos una comida completa. Esa comida completa que se toma a las 6-12 horas después de la competición debe ser de alimentos ricos en líquidos y alimentos ricos en almidón y azúcares. Por ejemplo, una sopa de fideos. Veis que algunos deportistas comen pizza después de la competición. Cuidado con eso, que no sean pizzas muy elaboradas porque sube muchísimo el porcentaje de grasa y 6 horas después de la competición nos convene de tomar un porcentaje. Mirad en qué porcentajes de grasa nos movemos a las 6-12 horas de la competición, en un porcentaje del 15% de grasa. Entonces, veis que a las 6 horas después de la competición la comida tiene que ser muy hidrocarbonada, ligeramente proteinada y muy pobre en grasas. Ya os digo, sopa de fideos, arroz caldoso, puré de verduras, etc. Y luego ya, cuando esto, si se va a competir a las 12 horas o al día siguiente. Si no va a haber competición en las 48 horas siguientes, la parte de allá toda es si vamos a competir al día siguiente. Si vamos a competir al día siguiente, planificamos así. Dentro de la media hora nada más terminar la competición, bebida isotónica. A las 1-2 horas después de la competición, hidratos de carbono en forma líquida más una pequeña cantidad de proteína, por ejemplo, leche y zumo. Y a las 6-12 horas, una comida completa, pero de alimentos muy ricos en hidratos de carbono, muy caldosos, con una pequeña cantidad de proteína del 10% y muy baja cantidad de grasa. Y cuando no hay competición en las 48 horas siguientes, lo que hacemos es a las 2 horas post-competición metemos un partido de proteínas y algo de azúcares y tipo albidón. Y luego a las 6-12 horas, lo mismo que hay, alimentos caldosos y alcalinos, o sea, alimentos ricos en hidratos de carbono y caldosos. Los deportes de resistencia, deportes que tienen una duración muy variable, de entre una hora o 6-12 horas en ultra resistencia, por lo tanto dentro de los deportes de resistencia hay muchísimas modalidades, triatlón, ciclismo de ruta, etc. Entonces, en estos casos, más que en ninguno, hay que personalizar la dieta del deportista, porque es muy variable según la modalidad, tanto la duración como la dureza. Hay unas recomendaciones generales y unas recomendaciones por etapas que no difieren de las recomendaciones que hemos visto en fuerza-resistencia, y luego hay unas recomendaciones específicas previas a la competición. De manera que 6 días antes de la competición daremos un aporte de 50-20-30 y 4 días antes de la competición subiremos los hidratos de carbono y bajaremos un poquito las proteínas. Mirad, aquí, veis aquí, en la recuperación post-exercicio, en sesiones de menos de 8 horas, aquí en estos deportes de resistencia tenemos que estar dándole hidratos de carbono al deportista a intervalos de 15-60 minutos. O sea, tenemos que estar reconstituyendo al deportista todo el rato, porque son pruebas de mucha exigencia y de mucha duración. Según la modalidad deportiva, podemos llegar a necesidades de hidratos de carbono en triatletas de hasta 9 y 10 gramos por kilogramos de peso corporal y día. Entonces, y litros, y en cuanto a consumo calórico, podemos estar hablando de 70-60 kilocalorías, kilogramos de peso y día. Bien, la comida después del ejercicio y la comida justo al terminar el ejercicio lo mismo, después del ejercicio, hidratos de carbono con índice glucémico, con una pequeña cantidad de proteína, y luego ya la comida completa post-exercicio no se puede realizar hasta las 6 horas después de haber terminado el ejercicio. Y una cosa que os quiero señalar, ya casi para terminar, es que habéis visto que hemos hablado de recomendaciones, recomendaciones para deportistas, a que no me habéis oído hablar nunca en ningún momento de recomendaciones para deportistas femeninos y recomendaciones para masculinos, no he hablado en ningún momento. No he hablado en ningún momento porque no existen. Las recomendaciones que actualmente están publicadas, están para deportistas, pero no distinguen entre sexo. Entonces, bueno, Mielgo y colaboradores, Juan Mielgo es un profesor de nuestra universidad también, hizo una, han hecho un estudio con jugadoras de voleibol femenino, en las que se le ha disminuido un poquito la ingesta de carbohidratos, grasas y proteínas sobre los requerimientos, y después de 11 semanas de competición, se ha visto si el rendimiento de estas jugadoras bajaba muchísimo y efectivamente no se obtienen rendimientos más bajos. Si lo veis en las gráficas, las jugadoras obtenían rendimiento óptimo incluso con demandas de hidratos de carbono y proteína por debajo de estas recomendaciones. Esto nos lleva a pensar que quizás, probablemente, lo más seguro, estamos casi seguro de ello, hay que hacer estudios que nos diferencien entre requerimientos para deportistas masculinos y requerimientos para deportistas femeninos, porque pese a quien pese no somos iguales, las necesidades fisiológicas son distintas. Entonces, necesitamos estudios sobre ello para que veáis hasta qué punto la nutrición deportiva estamos todavía con mucho camino por recorrer y el futuro sería, uno de los futuros investigaciones sería eso, diferenciar los requerimientos por sexo que actualmente no están disponibles. Por último, la hidratación. Como sabéis, la hidratación del deportista es fundamental. Dos métodos que utilizamos para medir la hidratación de deportista. El primero, el color de la orina. Si el color de la orina es muy clarito, eso nos dice que el deportista está muy bien hidratado y si el color de la orina es muy oscuro, nos dice que el deportista está deshidratado o severamente deshidratado. Pero bien, el color de la orina puede cambiar por determinados alimentos o sustancias que comamos. Con lo cual, no siempre es un método muy exacto. Otro método alternativo y muy sencillo que lo hacemos siempre es pesar al deportista antes y después de la competición. De manera que no haya una pérdida de peso superior al 2%. O sea, el deportista hasta tal punto tiene que mantenerse bien hidratado en la competición o en el entrenamiento para que no pierda más del 2% de su peso. Bebidas isotónicas. Isotónicas significa que no tienen... ¿Sabéis qué es? ¿Qué significa isotónica? No sabéis. Bien. Es la osmolaridad. Hay un parámetro, es muy difícil explicar así de prisa, pero hay un parámetro que se llama osmolaridad, que es la... Para que vosotros... Así dicho de forma muy llana, es la concentración de sustancias que tiene esa bebida. En el caso de una bebida para deportistas es la concentración de glucosa, de electrolitos... ¿De acuerdo? No sé si me entendéis así más o menos que puede ser. Entonces, una bebida isotónica, traduciéndola a la etiqueta, que es lo que nos interesa a todos, una bebida isotónica es aquella que tiene entre 6 y 8% de hidratos de carbono, nunca superando el 9% para etiquetas, unos 90 gramos por litro. Y, bueno, nos interesa mirar las bebidas, eso durante la actividad física del portí... Bueno, al revés, aquí. Se recomienda que después... Esto es lo que quiero que leáis. Después de la actividad física tenemos que tomar una bebida ligeramente hipertónica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen más elevación de sodio de concentración. Características, repito porque me lío. Concentración de hidratos de carbono entre 6 y 8% y concentración de sodio entre 0,46 y 1,5 gramos por litro. Mirar eso en la etiqueta. Si en la etiqueta tenemos esos dos datos y entran dentro de ese rango, estamos comprando una bebida isotónica. Si no entran dentro de ese rango, estamos comprando una bebida hipertónica o hipotónica. Y por último, para terminar la última diapositiva, cuando decidáis tomar una ayuda ergonutricional, haceros las siguientes preguntas. ¿Es saludable? ¿Es legal? ¿Es eficaz? ¿Tiene... ¿Para qué deporte la voy a utilizar? ¿Y si realmente voy a obtener los resultados que me están vendiendo o que me están transmitiendo con esos objetivos que nos vende nuestro entrenador, nuestro nutricionista? El primer caso que yo he considerado, luego ya pasamos a la altura de preguntas, es un joven de 20 años que reside en Burgos de 6 a 8 horas. Realiza un entrenamiento de fuerza resistencia durante 5 días a la semana. En la entrevista que mantenemos con Inmae nos comenta que su objetivo es ganar masa muscular. Los datos de este paciente lo llamamos paciente o de este usuario son, en este deportista son 83 kilos unos 78 centímetros de altura. La más... Voy a... Hemos medido... Habíamos medido a este deportista masa grasa y masa magra pero vamos a destacar el dato de masa grasa. Nos da una masa grasa del 12%. Y un IMC... ¿Sabéis calcular el IMC? Es muy fácil. El IMC se calcula dividiendo los kilos entre la altura en metros al cuadrado. Entonces, en este deportista tiene 83 kilos y un metro 78. Entonces, me da un IMC de 26 con 20. ¿Por qué os he puesto el dato de IMC y grasa? Os lo he puesto para que veáis que el dato de IMC en deportistas de este nivel no es un dato fiable porque mirad, según la Sociedad Española del Estudio de la Obesidad del año 2007, a los sujetos con un IMC superior a 25 los clasifica como sujetos con sobrepeso de grado 1. Con lo cual, si nosotros tapamos eso, si tapamos el dato de masa grasa y nos fiamos solo del dato de índice de masa corporal, diríamos que este deportista tiene sobrepeso y hay que bajarle peso. Sin embargo, por salud, porque un sobrepeso grado 1 no es mucho, pero bueno, estaría con un ligero sobrepeso. Sin embargo, en deportistas el IMC es un dato que no solemos utilizar con frecuencia. Utilizamos más datos de masa grasa porque mirad, ¿veis que masa grasa tiene? ¿Veis que eso es mucho? No, ¿verdad? Porque nosotros, los de la calle, rondamos el 20 y tantos por ciento de masa grasa y los obesos tienen más de un 30 por ciento de masa grasa. Una persona con obesidad supera el 30 por ciento de masa grasa. Entonces, no lo tenemos en el mejor momento de forma, pero anda bastante bien este hombre, anda con un 12 por ciento. Queremos aumentarle un poquito la masa muscular. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que había que hacer, bueno, no os acordaréis porque es mucha información la que he transmitido en poco tiempo, pero os acordáis que a un deportista que tiene que ganar masa muscular tenemos que hacerle un balance energético positivo. Tenemos que darle entre 359 y 400 kilocalorías extra al día. Hay 500 kilocalorías extra al día con un 60, 70 por ciento de hidratos de carbono, extra cantidad de proteína y un 25 por ciento de lípidos. ¿Vale? Y bien, yo estoy deportista con estos datos que tengo, con esos datos, con el calibrador del que hablábamos antes, le he hecho esta dieta. Entonces, mirad los rangos de distribución y las entre horas. Entrena entre las 6 y las 8, ¿verdad? Hemos dicho que entrena de 6 a 8. Pues vamos a ver las horas. A las 8 le pongo el desayuno, a las 3 horas aproximadamente le doy un tentempié. Este tentempié ¿qué veis que tiene? ¿Qué destacáis de 70 en pie? Tiene todo, ¿verdad? ¿Tiene proteína? ¿De dónde le viene la proteína de 70 en pie? Del queso. Y tiene hidratos de carbono tipo almidón, ¿de dónde viene? Del pan. Y un poquito, ¿y la mermelada? Si la tengo sin azúcar, ¿qué le aporto con eso? Tiene, tiene fructosa y tiene los componentes de la fruta. O sea, tenemos el azúcar de la fruta, no le añado un extra de azúcar sacarosa. Luego la comida se la doy a las dos y la comida, ¿veis? La comida que tiene este deportista. Voy a calcularos primero, mirad, vamos a calcular el gasto energético de este deportista, perdón, los requerimientos energéticos. ¿Y dónde tengo yo los requerimientos? Ay, no los tengo, no los tengo calculados. Bien, no los tengo calculados en la diapositiva, pero calculando el requerimiento energético de este deportista de base, tiene 3.800 kilocalorías. Le aporto un extra de 400 y me queda en 4.200 y pico kilocalorías. Estoy hablando de que este deportista con sus horas de entrenamiento necesita 4.000 y su peso, pesa 80 kilos, necesita esos requerimientos. Y veis que en las 10 horas a las 5, una hora antes del entreno os acordáis que os dije que le daba una combinación de proteína con hidratos de carbono tipo fructosa y luego una hora antes, luego en el entrenamiento lo hidrato con isotónica y agua y después del entrenamiento le doy una combinación de índice glucémico un poquito alto y una proteína para recuperar. ¿Para qué es esta toma? ¿Para qué quiero esta toma media hora después del entreno? Si va a cenar a las 10. Para recuperar depósitos de glucógeno y por eso le combino una pequeña cantidad de proteína hidratos y decíamos que esta esta recuperación de después del entreno media hora justo después del entreno la hacemos en una proporción de por cada 3 4 gramos de hidratos de carbono tiene que hacer haber un gramo de proteína. Bueno, pues eso sería un menú tipo que bueno, lleva muchas horas calibrarlo y media hora nos puedo transmitir pero eso sería un menú tipo de unas 4.200 kilocalorías. Ahí está la valoración esta valoración de la valoración mirad cuando ajustamos una dieta veis que os he dicho 60-70% de hidratos de carbono pero cuando ajusto con una dieta con el calibrador en nutrición es muy difícil apurar apurar justo. Entonces nos ha quedado la dieta de 4.229 la energía está bastante curiosa está el porcentaje de hidratos proteínas alrededor de un 17,5% y lípidos un 21. Los ácidos grasos saturados monisaturados y polisaturados me entran en los requerimientos. Un instinto un segundo una diaposición anterior. El hacer una dieta con un 20% de grasa cuesta Dios que ayuda. Hemos hecho una dieta con mucho hidrato de carbono y con muy poquita grasa no le puedo dar a este deportista más de un 25% de grasa porque lo que quiere es ganar masa muscular entonces le tengo que sobrecargar de más hidratos y la proteína bastante curiosa tiene casi un 18% de proteína curiosa y limpia proteína limpia y de alta calidad los ácidos grasos saturados los tienes fenomenal ajustadísimos pasa la dieta por favor a la que tenías perdón eso es mirad la proteína como dice Jesús la proteína tiene que ser de alta calidad ¿sabéis los alimentos donde están en los alimentos que hay proteína de alta calidad ¿sabéis distinguirlos? no la proteína de alta calidad la proteína patrón es la proteína de la clara de huevo es la proteína que se toma como patrón de más alta calidad y a partir de la proteína de la clara de huevo vamos hablando de proteínas de más alta calidad y proteínas de menos alta calidad una proteína de un alto valor biológico son las proteínas de origen animal por ejemplo la proteína de la ternera y una proteína también de muy alto valor biológico en vegetales es la proteína de la legumbre ¿de acuerdo? tiene que haber en una dieta equilibrada un 50% de proteína vegetal y un 55% perdón y un 50% mitad proteína vegetal mitad proteína animal ¿de acuerdo? entonces no es lo mismo una proteína de una ternera que una proteína de unos garbanzos pero la calidad en ambas es la misma la legumbre tiene alta calidad la proteína la ternera o otras carnes tienen alta calidad y sin embargo la proteína patrón la más de más alta calidad es la clara de huevo la proteína la proteína la proteína CC por Antarctica Films Argentina